Buenos días raza, ahora tocó esta pequeña cocina raza, a ver cómo nos va, ok Como siempre, el zinc se hace en la casa del cliente, ok Pon el luto y El zinc se marca aquí en la casa y se corta en la casa Así lo dicen los jefes que lo hagamos Cuatro pulgadas de enfrente hacia atrás, se agarra el centro de los gabinetes y ya se usa el temple Todos los zinc traen un temple, se usa o a veces cuando son cuadrados, pues a pura medida Pero mejor usar el temple, a veces es mejor Y el zinc se corta aquí en la casa Son órdenes del patrón Cocina chiquita, dos piezas Va a seguir cayendo más polvo Y estamos en el proceso de cortar el zinc raza Ahí va quedando Y así va quedando el zinc Y así va quedando el zinc y así queda la cocina raza una cocinita más con el cien cortado en la casa hay un pequeño pero no se arregla el pintor y le dije que no sabía si estaba en el sol cuando lo miras pero yo solo vi esta blusa aquí y así lo marcó ahí y esta cien se quedó en la cama ¿no? 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 ¡Gracias!